Pues estamos en eso, estamos gestionando eso, ahora voy para la oficina a seguir en eso para que me lo manden de Medellín, entonces estamos en eso. John, pero ¿quién es el del problema, el inconveniente, falta gestión de los directivos de la ciudad o el equipo donde usted estaba en Venezuela? ¿Por qué realmente se ha demorado tanto cuando usted ya tiene más de 15 días acá en Cucu? Porque la verdad, o sea, ya eso es parte mía, tanto mía como la directiva, y también estamos gestionando eso porque el equipo de Venezuela estaba metido en el encuentro de la Copa, la suramericana, entonces era la demora. Vamos a ver qué les dicen hoy, vamos a ver a llamar y también esperando lo del Medellín, que ya terminé el contrato con ellos allá, entonces esperando allá. ¿O sea, quién le tiene que dar el transfer, el equipo de Venezuela o el de Medellín? Es que no entiendes. Los dos, los dos, tienen que mandar el transfer por término de contrato allá en Venezuela y acá en Medellín, por lo que es acá en Colombia ahora. ¿Cuál es el equipo venezolano? ¿Cuál es? Trujillano. Trujillanos. Ok, pero culmina el contrato ese, ¿y a quién le queda? O sea, ¿a nombre de quién queda eso? No, es que Opa es el salvo yo, el nombre del contrato. ¿Los de veces quedan a su nombre? Sí, es mío y otros, de allá otras personas allá en Medellín. ¿Cuánto tiempo duraría ese trámite? No, eso es nomás hablar y eso llega ahí mismo, eso no demora. John, ¿se torna incómodo para usted, para el mismo portero uruguayo, para Walter Moreno? Porque hay unas ganas de jugar, hay una posibilidad de ser titular o no, pero que no llegue ese documento tan importante. ¿Qué piensan ustedes? Claro, no, se pastilla uno por las ganas que uno tiene de jugar y de mostrarse acá y bueno, paciente, los da rabia por eso, pero bueno, vamos a gestionarlo más pronto eso para que estemos ahí con el grupo. Bueno John, futbolísticamente, hoy la práctica donde más como volante 10 le gusta esa posición, se siente cómodo, usted que es un hombre de gol y que viene a marcar varios goles con el equipo Trujillanos. Sí, sí, yo ahí me siento de enganche, de mellapunta, me siento bien porque ahí llego también de atrás en velocidad y esa es una parte de mis juegos que la conozco bien ahí. ¿Puede que pueda estar en el compromiso ante Deportes Quindío? Bueno, eso es lo que todos esperemos y bueno, con la ayuda de Dios, a la vez que así sea. ¿Qué analizas de ese compromiso? ¿Qué pensamiento tiene de este importante rival? Bueno, sabemos lo que, como son los rivales acá en Colombia, es un equipo que en su casa es fuerte, nosotros vamos convencidos y motivados con traer los tres puntos de allá y sumar rápido aquí en el torneo, si Dios quiere. ¿Y cómo cree que se tiene que jugar allá para traerse los tres puntos? Bueno, la tenencia del balón, apretar términos de pérdida de pelota, apretar ahí mismo y recuperar y darle manejo nosotros al balón.